Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio Pero tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco Yo solo sé qué montaron En el get by party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese body Mami, tú estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje, pongan la de este güey de ahí Ese culo es de quilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos en empate En mi casa es el remate Nos fuimos lowkey Callao' sin dar detalle La gente ya se doy cuenta que montamos la disco en la calle Ya estoy Ashi en chiqueta En la chiqueta En el barrio Tempo en el barrio Y el mundo en las casas mía Fordinación Gato Y la Viguo Fordinación Gato Y la Viguo F� Skrillex Chebabeme Taino Most disapp Y la Viguet Y la Viguet ¡Suscríbete al canal!